¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Transmitiendo desde Puebla de Zaragoza, México, para todo lo que es el estado de Puebla, el estado de Tlaxcala, algunas zonas del estado de Veracruz, Oaxaca, Morelos y estado de México. Y buenos días, comunidad de América Latina, gente que nos ve en Nueva York y en otros estados de la Unión Americana y también en Sudamérica. Miren, este es mi programa Medicina Naturista al estilo doctor Antonio Chávez. Hoy es 17 de marzo del año 2015, martes 11 de la mañana con dos minutos. Y bueno, este programa dura hora y media. A partir de hoy dura hora y media y vamos a estar transmitiendo seis videos. Voy a estar subiendo seis videos, cada uno de 15 minutos todos los días para que nos puedan estar viendo. Y en este mi programa yo les doy conceptos diferentes de cómo ver la enfermedad, de cómo tratarla a través de la unión de lo que son las ciencias de la salud y las medicinas alternativas. El unir lo que son las ciencias de la salud, o sea, la carrera de medicina, en donde estudiamos la anatomía, donde estudiamos la bioquímica del ser humano, la fisiología, el cómo funcionan, aprendemos cómo funciona el cerebro, cómo funciona el hígado, y a través de la bioquímica, los diversos procesos que se siguen en todo nuestro cuerpo para mantener vivo al corazón. Y asimismo también estudiamos con la bioquímica los diversos procesos que llevan a desencadenar alguna patología presente en nuestro cuerpo. Estudiamos las clínicas quirúrgicas y estudiamos cómo operar también. Bien, estudiamos endocrinología. En la endocrinología, pues aprendemos el funcionamiento de lo que son las glándulas, la tiroides, la paratiroides, la hipófisis, hipotálamo, o varios testículos, y otras glándulas, ¿no? También se estudia lo que es la farmacología. En la farmacología, pues aprendemos qué medicamentos se pueden recetar para determinado problema, pero nos enseñan la historia, por ejemplo, de la colchicina, quién la inventó, quién la descubrió, cómo fue realizado el proceso, en qué año extraen este producto llamado colchicina, qué efectos benéficos trae para la salud, por ejemplo, que nada más se debe de usar en el caso de gota, también sus reacciones secundarias, en qué casos nunca se deben de dar, y también qué efectos va a tener cuando se combinan con otros fármacos. Asimismo, estudiamos medicina laboral, medicina del trabajo, es decir, por ejemplo, las enfermedades que son asociadas con el trabajo. Pongamos el caso de, por ejemplo, las señoras que trabajan haciendo quehaceres domésticos. Ellas siempre van a tener problemas de las manos o de la columna vertebral o de la espalda, porque esos cambios de medio ambiente, el estar caliente en la casa, luego salir afuera a lavar, planchar, etcétera, les va a ocasionar un problema o una destrucción de lo que se le llaman meniscos, meniscos a nivel de todas las articulaciones de nuestro cuerpo. Estudiamos más y más enfermedades, muchas enfermedades, el proceso de salud de enfermedad, cómo hacer una buena historia clínica. Ahora, todo esto yo lo estudié durante siete años en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero antes de salir, estaba yo cursando el sexto semestre de la carrera de medicina, yo ya me dedicaba a consultar porque yo quería dedicarme a ser médico naturista. Y bueno, como yo no quería ser como todos los naturistas que salen en radio, que salen en la televisión, que venden productos, que ponen sus tiendas y se ponen a consultar, yo quería ser médico, es decir, haber estudiado en profundidad el organismo humano, para que de esa manera, con ese pleno conocimiento de causa, de hechos, sabiendo bien todas las patologías, sé operar, sé operar porque también al tener el título de cirujano, también sabemos operar, prácticamente también sea tener parto, sea hacer cesáreas, pero nunca me dediqué a eso porque no era mi fin. Desde que ingresé a la carrera de medicina, mi única finalidad era aprender y tener el título de médico, cirujano y partero para tratar a los enfermos, para verlos a ustedes, he visto a miles y miles y miles de enfermos a lo largo de 31 años, en diversos estados de nuestra República Mexicana, he tenido negocios, he fundado consultorios naturistas en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Guanajuato, en Tabasco, en varios estados de la República Tlaxcala y aquí en varios municipios de Tlaxcala y del estado de Puebla. He preparado también muchísimos médicos, ahora sí que les he enseñado, he formado médicos en el arte de sanar sin dañar al cuerpo, utilizando lo que es la medicina naturista y las medicinas alternativas. Entonces, nosotros comprendemos, sabemos cómo ver al enfermo. Y a través de este, mi programa de medicina naturista al estilo doctor Antonio Chávez, que dura hora y media y que es transmitido de lunes a sábado, bueno, de lunes a viernes, hora y media, los sábados de 9 a 10 de la mañana. Tú vas a aprender, tú vas a conocer, tenemos varias secciones, una sección de lo que son flores de Bach, que son las flores que curan el alma, flores que curan las emociones, una sección de cocina naturista al estilo doctor Antonio Chávez, otra sección también donde te damos consejos y remedios naturistas, son varias secciones. Yo te invito a que veas nuestros seis videos del día de hoy y que estés presente con nosotros. Mira, si me escuchas acá en la ciudad de Puebla, puedes hablarme al siguiente número telefónico, 2-26-7188, 2-26-7188, mi celular, 22-25-47-2289. Pueden sernos preguntas de cualquier enfermedad, cualquier patología, ya que dominamos todas las medicinas alternativas y somos médicos, cirujanos y parteros. Háblanos, mándanos un mensaje de texto al 22-25-47-2289. Pues bien, la combinación de estas, de la medicina, de ser médico, cirujano y partero, fue difícil, fue difícil, porque es difícil la carrera, ¿no, Susi? Pues sí. Es súper difícil. Pero todo es más difícil, este... El aguantar. No, déjame ya, eso ya pasó y estudiamos. Es volver otra vez, porque constantemente hay que estudiar esto, las plantas, el uso de las plantas medicinales, el saber lo que vas a hacer con ellas, el uso apropiado de qué puedes y qué no puedes. ¿Cómo combinarlas? Combinarlas, porque también es cierto que si las plantas son muy buenas, también algunas tienen algunas reacciones secundarias. Claro. Algunas tienen una contraindicación. ¿Contraindicación? Y sobre todo, eso es lo importante, el que tú, bueno, tú como empezaste mucho antes que yo, pues ya nos dices todo. ¿Cuáles eran las buenas y cuáles no? Sí, claro. Y nosotros le queríamos el saber un poquito más si queríamos saberlo, ¿no? Claro, claro. Y de seguir ciertas, este, igual, ciertas enseñanzas que a lo mejor a mí, tú como médico, pues en complementarias, las utilizas, a mí no me gusta, cada, cada, cada maestro tiene su limito, ¿no? Y así constantemente, pero el chiste es el hacer el buen uso de la medicina alternativa. Claro. Porque eso es, ahí es donde, fíjate, lo importante de dedicarte a la medicina, de ser médico, porque vas a saber exactamente qué es lo bueno y qué no, y las diversas patologías de las cuales nos estamos enfrentando, el mejor uso de las plantas para esto, porque también hay plantas que pueden intoxicar el hígado. O pueden dañar al cuerpo humano. Ajá, claro, el aparato digestivo. Y cuando la comadre, la vecina, te recomienda un tecito, X cosa, a veces es hasta de risa saber que te están dando algo que te lastima más que lo que te va a curar, ¿no? Así es, así es. Entonces, yo todo esto lo he enseñado, he preparado, he formado médicos a lo largo de 31 años, que hoy en día, pues, tienen sus consultores naturistas o están en otros estados, ¿no? Practicando y realizando todo esto, lo que es, pues, todo mi sistema naturista. Y mucha gente se ha visto beneficiada. Muchos de ustedes me conocen o me vieron hace 30 años o hace 25 años, ¿no? Pero hoy en día, pues, aquí estoy para servirles. Y así que, bienvenidos a este, su programa de medicina naturista, al estilo doctor Antonio Chávez. Susi, hoy quiero que comencemos con un tema muy interesante, que es el corazón. ¿Por qué nos enfermamos del corazón? Nos enfermamos por tragones también. Bueno, no, no, mira, independientemente de que tengan una cardiomegaria. Suponiendo, ¿cuál es la causa de las enfermedades en las personas normales? No hablemos de congénitos, porque lo único que se va a hacer con los congénitos es una silopía, nada más, punto. No, nosotros que nacemos con un corazón sano, sin tetralogía de falot, sin nada de eso, sin una comunicación interauricular, interventricular, etcétera, ¿qué es lo que enferma al corazón? Las grasas. Las grasas, es decir, la comida. Claro, la comida. Generalmente es el consumo de grasas en el organismo, es lo que va a condicionar que el corazón se enferme. Así de sencillo, ¿no? Esto es la mala alimentación. La mala alimentación, ¿qué va a hacer? Bueno, pues que haya un exceso de grasa a nivel de las arterias que taponee, justamente las arterias que han directo al corazón. Entonces, esas placas de ateroma que disminuyen el calibre del truco de sangre y todo, ahí es por donde empiezas. Se desprende un pedazo de grasa y ¡pum! Se taponea. Ahora, ¿de qué tamaño es el corazón del ser humano? Un puño. El mío es infinitima señal. El tamaño del corazón es el tamaño del puño de tu mano. Así es el corazón. En los adultos es un poquito más difícil. Es así. Ahora, en los adultos, después de los 40 años, puede crecer por diversas enfermedades. Una de ellas es la hipertensión arterial. Toda la gente que sufra de presión alta va a sufrir de un aumento en el tamaño del corazón. ¿Ok? Y si no se tratan adecuadamente, seguramente van a tener una cardiopatía que los va a llevar a la muerte. Ahora, el corazón tiene cuatro cavidades. Las superiores son la derecha y la izquierda, que se le llaman aurículas. Dos inferiores, que se les llaman ventrículos. Aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa la sangre al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo manda la sangre sucia o sangre hacia los pulmones, para que en los pulmones, a través de la membrana alveolocapilar, o a cada que nosotros respiramos, metemos oxígeno, y en la membrana alveolocapilar, el oxígeno entra hacia la sangre y de la sangre, que se lanza hacia los pulmones, el dióxido de carbono, el CO2, y algunos elementos o algunos gases putrefactos provenientes del intestino grueso. Ya hemos mencionado el gas metano, a la putresina, a la cadverina, etcétera. Entonces, la membrana alveolocapilar es muy importante en ese proceso. Luego, los pulmones regresan la sangre a lo que es la aurícula izquierda, a lo que es la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y ya del ventrículo izquierdo sale a lo que es el callado aórtico. Callado aórtico. Bueno, y ya de ahí se desprende lo que es la aorta, aorta torácica, aorta abdominal, y le lleva la sangre limpia, sin toxinas, con oxígeno, con muchas sustancias nutritivas. Que finalmente, pues, antes de llegar, también hay unas venas que son las venas pulmonares, que van directamente a partir del oxígeno, y ahora es que el flujo sanguíneo al pulmón, ¿no? Pero una de las cosas es, en el paciente enfermo con radiopatía, lo primero que vemos en una radiografía es el botón aórtico. ¿Cómo se engrosa? Ah, es lo que más vemos acá en el estado de Puebla y Tlaxcala. ¿Cómo se engrosa la aorta? ¿No tienes para ahí una foto? Ya. Para mostrar aquí en el video. Y entonces, eso es lo que vemos. Cuando vemos, y vemos una cardiomegalia, un corazón sólte, grandotote, ¿no? Que casi utiliza, o sea, una parte tremenda del lado izquierdo, ¿no? Porque el corazón precisamente no está en el lado izquierdo, está un poquito más hacia el centro. Pero bueno, esto es lo que vemos en un corazón enfermo, en un paciente. O sea, es un, lo de lo que habla Susi es la aorta. Sale la aorta y hace así, así, miren, así sale y de repente, así, da una vuelta así, en arco hacia abajo para convertirse en aorta torácica. Bueno, en ese arquito, en ese arco, en ese arco se le llama callado aórtico. Pero lo que nosotros vemos en una placa de tórax, AP y lateral, es una especie como de moneda, una moneda blanca, blanquecina. Y a eso le llamamos botón aórtico. Un poquito más grueso, un poquito más grueso, a donde hace como un abombamiento. Ándale. Cuando el corazón se lesiona, cuando es un problema de hipertensión, de tipo crónico, ahí se ve más inflado. Se ve más inflado, exactamente. El botón aórtico. Y bueno, si nosotros seccionáramos o cortáramos el corazón ahora sí que a la mitad, pues ahí miraríamos cómo está. Y bueno, pero si abrimos, vemos una arteria, pero llena de sarro, llena de cal. Así que como si, ustedes ven la tubería cuando está bien tapada de cal, pues está tapada, tapada, tapada y obstruida de tanta cal. A eso se le llama ateroesclerosis o esclerosis de lo que es la aorta. Hay un signo patognomónico en radiología que nos dice el botón aórtico, se aprecia. Lo cual significa que ese hombre está, pero del cocol, que no tarda para irse. Miren, vamos a hacer una pausa. Si tienes alguna pregunta, estamos hablando del corazón, las principales patologías. Vamos a tratar lo que es el infarto al miocardio y otro tipo de enfermedades. Háblanos al 226-7188. Y a mi celular, mensaje de texto al 2225-472289. Realizamos en un momento. Gracias. Gracias. Gracias.